Las instituciones reguladoras de los procesos electorales en la entidad se encuentran listas y preparadas para atender todos los temas concernientes a impugnaciones, así lo aseguró el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Tecro, Sergio Áviles de Menegy. Añadió que se ha dado un incremento exponencial en la judicialización de los asuntos, sin embargo, el Tribunal se encuentra listo para resolver en los plazos con el apoyo del Instituto Electoral de Quintana Roo. Hay elecciones ahorita concurrentes, hay un crecimiento exponencial, más que nada en la judicialización de los asuntos que obviamente el Tribunal Electoral de Quintana Roo tendrá en su momento a disposición de atender y resolver los plazos oportunos. Como ustedes saben, también es importante que el Instituto Electoral de Quintana Roo, tanto como el Tribunal Electoral de Quintana Roo, sustancien los procedimientos especiales sancionadores, que son parte importante, más que nada en el quehacer en el inicio de un proceso electoral. Es importante establecer que cada proceso electoral es diferente, vaya no, es antípico al anterior, pero estamos preparando las posiciones electorales a efectos de resolver el tiempo y forma de esos medios. Finalmente, el funcionario llamó a la civilidad, tanto a los partidos como a los aspirantes, a puestos de elección popular, esto ante los constantes ataques y guerra sucia que ya ha comenzado previo al proceso oficial. La civilidad electoral en esta fiesta democrática que vamos a vivir todas y todos los ciudadanos, es importante la civilidad y también entre los actores políticos, y considero también que la observancia y restricta la ley es una parte fundamental para un buen comienzo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.